Este es Entre Bambalinas, para los amantes del teatro. Entrevistas, críticas... ¡No encuentro mis zapatos! ¿No los han visto? ¿Por qué nunca encuentro mis cosas? ¿No saben dónde dejé mi peluca? ¡Dios mío! ¡Esperen un poco! ¡Mi sombrero! ¿Alguien lo tomó? ¿Listos? ¡Tercera llamada! ¡Tercera! ¡Comenzamos! Entre Bambalinas, un espacio diferente para todos aquellos que gustan de la escena teatral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!